Bueno chicos, feliz lunes a todos. Esta semana os traigo el pan, pero no el pan, ni el super pan, ni el pan 2, el pan 3, que hicieron ahí una revisión, cambiaron los personajes, cosa a la cual no me gusta mucho el cambio de los personajes, pero sí me gustó que lo pusieron más en plan guapo, ¿vale? Entonces vamos a echar aquí una partida a este juego y tenemos pues varios personajes a elegir y cada uno tendrá sus habilidades en este caso. Este tendrá un doblar pong, este tiene el capitán Hulk, tiene el garfio ese que se engancha arriba, esta tiraba hoy la ha cogido, pues esta es la más fastidia de manejar porque vais a ver las tiras cruzadas y es una locura trabajar con esta chica. Porque estamos acostumbrados, por lo menos yo cuando juego este juego, estoy acostumbrado a que los salpones vayan un reto para arriba, apuntar para arriba. Y no es que te vuelves loco porque no sabes, es una maldita locura. Por ejemplo, ahí como atino yo para darle a la bomba, me la han colado. Bueno, pues nada, son las cosas de la vida, como decía Eros Ramazzotti. Vamos a ver si consigo atinarla a la bomba, a la bomba. Ah, mira que bien ahora. ¡Ay, marda! Bueno, pues aquí me quedo yo jugando con esta penca al pan. A ver, ¡oh! ¡Al pelete! Menos mal. Si os mola, pues echar un partidazo. Y yo me acuerdo jugar en un bar que tenían la máquina en la calle. ¡Ostras! Esto era una paz. Ah, lo que no podía destruir eso. En un bar que tenía una máquina en la calle, entonces pasamos por allí y echamos nuestras partidas a este juego. A ver, voy a coger el doble, porque va a ser más fácil. Echamos nuestras partidillas allí al juego, echamos nuestras tardes de gloria y era un juego chulo, chulo, chulo. Vale, 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 vale. No soy capaz de hacer nada de historia de que le tengo de dar en el diagonal. Vale, vale. Vale, ahora mejor con el gancho. Pues nada, que paséis una buena semana. Os animo a que le echéis una partida a él. O si preferís jugar a otro de los clásicos del pan, dígase el super pan o el pan normal o el world o algo de eso, echarla pues, que paséis una gran semana. Y nos vemos la semana que viene otra vez en nuestro apartado de Retro Gaming. Y no olvidéis que si queréis que pase por aquí, por nuestro apartado especial, algún juego que recordaréis de haber jugado en vuestras tardes de gloria, no dudéis en dejar el mensaje en la zona de comentarios y haré por meterlo y agradecer, lógicamente, esa recomendación. Un saludo, ¡hasta la semana que viene!